Muy importante para los dominicanos que residen en esta área es ejercer su voto. Y representantes de partidos opositores me dijeron qué es lo que esperan en estas elecciones. Lo que es el padrón electoral de los partidos políticos y se está permitiendo votar a gente que viene de cualquier otro lado que no están en el padrón. Según la ley electoral nuestra, eso es ilegal. Aparte de que los miembros de la OPRE, o sea la Junta Central Electoral aquí, de la OCLE, que es la que organiza la elección en el exterior, son todos o del PRD o del partido en el gobierno y no hay representantes de nosotros. Bueno, en parte yo no estoy de acuerdo en que no haya un balance. Todos tenemos la misma oportunidad de inscribirnos a su debido tiempo. Si por obvia razón cada partido opta por no registrar o no mandar un representante durante el proceso, pues eso ya está la opción de ellos. Más sin embargo, nosotros creemos que estamos haciendo un buen trabajo y un buen gobierno. A las seis de la tarde cerraron las urnas aquí en la capital estadounidense. Los dominicanos alrededor de 500 llegaron aquí a lo que es este centro de votación en el distrito. También hubo otro en Maryland y algunos dominicanos presentaron algunas denuncias muy importantes de ambos partidos. Sin embargo, todos están de acuerdo en donde el voto de los dominicanos en el extranjero es vital para la democracia. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. ¡Gracias!